Hola amigos, aquí haciendo el video de reportaje de que ya comenzó el invierno aquí en El Salvador, como pueden ver ya con esta lluvia los agricultores van a comenzar a sembrar, pues ya comienzan a limpiar sus parcelas, sus solares ya van a comenzar a sembrar maíz, frijol, rábanos, ayotes, pejotes, cebollas ya los que les gusta sembrar eso ya van a comenzar a sembrar también, miren que bonito, ya está comienzando a llover, que rica la brisa miren como, ay recuerdo suscribanse a mi canal, El Salvador del Hermoso, tocan la campanita cuando, para que les caiga notificación cuando subo un video gracias por apoyarme, gracias por su comentario, espero que les guste este video miren como pueden ver ya, está lloviendo, la lampadella, miren el cielo, miren que bonito miren, ya está lloviendo miren que hermoso gracias a Dios, verdad, ya con esta brisa y con esta agua ya se opaca un poco el calor, porque hace demasiado calor de tanto calor que está haciendo limpieza, suda uno, miren que rico, está briseando miren ya las aves ahorita ya están durmiendo, verdad, porque ya les toca dormir hasta ahora, ya se van a dormir purecitas se mojan también miren, gracias porque han visto mis videos y espero que vean este video hasta el final y lo compartan, verdad, en Facebook, en Instagram, en Twitter compartan nuestras redes sociales ponen un me gusta haz sus comentarios gracias, los dejo con estas imágenes, bendiciones 5 6 7 8 8 9 10 10 9 11 11 13 16